No sé si volverá a pasar, pero me quedan esperanzas De llevarte a aquel lugar, donde te hice mi dama Fue un placer conocerte, esa noche es el dueño de tu piel No sé si volveré a verte, pa' repetir lo que pasó ayer Fue un placer conocerte, esa noche es el dueño de tu piel No sé si volveré a verte, pa' repetir lo que pasó ayer No sé si de verdad volverá a pasar, pero me matan las ganas De repetirlo más de una y otra vez, esperando tu llamada ¿Y entonces qué vas a esperar? Si yo soy aquí, bebé, en el mismo lugar ¿Y entonces qué vas a esperar? Si yo soy aquí, bebé, en el mismo lugar, esperándote Fue un placer conocerte, esa noche es el dueño de tu piel No sé si volveré a verte, pa' repetir lo que pasó ayer Fue un placer conocerte, esa noche es el dueño de tu piel No sé si volveré a verte, pa' repetir lo que pasó ayer Todo comenzó bailando, nuestro cuerpo junto y yo sosorrando De cositas en el oído, haciéndote rey, dejando las penas en el olvido Buscándote toa, subándote toa, mirándote toa, deseándote toa Aprovechándome de la situación, de que entre tú y yo existe esta atracción Estamos pasándola bien, como tienes que ser Viviendo la vida full, sin temer Tú mirándome y yo mirándote Ya sabemos qué va a suceder Fue un placer conocerte Y esa noche es el dueño de tu piel No sé si volveré a verte, pa' repetir lo que pasó ayer Fue un placer conocerte Y esa noche es el dueño de tu piel No sé si volveré a verte, pa' repetir lo que pasó ayer Ok, J. Álvarez, el dueño del sistema Joseph, the one, yeah Más veterano que ustedes Y más chamajito que tú On top of the world music Flow music, la maquinaria The producer, Andy Montana, the producer From Fusion Nel Flow, Ferrique Maná Loyalty Records Lo que ustedes no tienen es la alta Y aquí sí que hay 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 la alta